Parece que esta actividad fue una cultura para todos y llevarse un libro y entregar a uno una cultura para que todos podamos leer un libro. Estamos celebrando el Día Mundial del Libro, día 23 y 24 de abril, acá en la Plaza de Alma, intercambiando un libro por un libro. Trae tu libro, el que tengas en tu casa, de cualquier género, temática y con los libros que nosotros tenemos acá, te puedes llevar tu libro intercambiado. Esta actividad que me pareció muy interesante, muy entretenida y un gran aporte a la cultura porque es muy importante que desde los inicios aprendan a disfrutar de la lectura, del conocer otros mundos a través de la diferente gama de textos que en ellas pueden acceder. Es importantísima tanto para niños, jóvenes, adultos, es importante ya que amplía obviamente no solamente la parte intelectual sino que también en el sentido de vida. Si te gusta algún libro en específico, vas a continuar con ese autor. Tal vez te pueden contar novelas románticas, te pueden contar literatura juvenil, literatura adulta, pero el lector siempre va a encontrar su norte en la literatura. Encuentra su autor, encuentra su temática y siempre la sigue. Cuando ya te transformas en un lector que le gusta leer por placer, ya necesariamente abre nuevos caminos, busca nuevos autores, está siempre explorando literatura nueva. Y eso es lo que se ve acá también con esta actividad. Personas que vienen a buscar otro tipo de libros, tal vez clásicos, libros antiguos, y que son lectores de literatura, digamos, de best-sellers, actual, y se van todos contentos con sus libros nuevos para la casa. ¡Gracias!